Y el 8 de diciembre de 1980 abrimos... Los Ángeles. Los Ángeles. ¿Qué pasa con la...? Después de que abrimos aquí y llegamos a Saltillo, y aquí hay Jesús Enrique, Poncho y todos los que llegamos aquí a Monterrey y a esta región, empezamos a... Cuando se abre, uno de los, creo que el de Saltillo aquí, o un pollo loco, íbamos a Jaimillo rumbo a San Luis Potosí, allá estaban las oficinas, general, los headcores, como dicen los americanos, íbamos a la carretera y le dije, Jaimón, vamos abriendo un pollo loco a Los Ángeles. ¿Qué? Me dijo. Era muy entrón, Jaimón, también. Sí, me dijo. Invitamos a Hugo Martínez, le dije. Sí, me dijo. Es proveedor de pollo y muy buen amigo, que siempre nos apoyó. Sí, me dijo. Y llegamos a San Luis y esa noche, le dijimos, Hugo, ¿está queriendo abrir una...? Yo le entro, me dijo. Claro que sí. Yo le entro con el dinero, porque nosotros, todo lo que agarramos lo estábamos reinvirtiendo aquí. Y iba a hablar un hermano y los que ya habíamos abierto le metíamos y así. Así fuimos haciéndolo todo hasta que los doce hermanos estábamos metidos en los pollos. Y todos estabilizados ya. Entonces, le hablo a mi amigo íntimo desde que llegué a Hugo Sabe, un gran amigo, Humberto Galvez. Le hablo a Humberto, le digo, Humberto, él ya sabía de pollo loco, pero no lo conocía. Queremos abrir un pollo loco en Los Ángeles. Esto fue a principios de los ochenta. Y le digo, ¿por qué no vienes? ¿Cuándo vienes? Pues estoy pensando ir el 10 de mayo a Guasave, dijo, para visitar a mi mamá. Ah, pues. Ahí nos vemos. Ahí vivía yo en Guasave. Ahí te esperamos y hacemos un recorrido para que comas los pollos locos. Y llegó Humberto y ahí ya conoció al pollo loco en Guasave. Volamos a Guadalajara. Vimos el de Mariano Otero. Estuvimos dos días en Guadalajara, fuimos a Morelia, Tampico, DF, Barranca del Muerto y Periférico. Ya estaba también, fue del ochenta también más o menos. Tampico. Y creo que de ahí fue de donde íbamos esa vez, Jaime y yo, que empezamos a abrir Los Ángeles. Y ya viendo todo, se va a Los Ángeles muy emocionado. Y dice, no, pues, si hay que abrir, hay que empezar a buscar allá. Bueno, pues vente a entrenar. Entonces se viene a entrenar a Nogales. Un poco tiempo, porque íbamos a abrir Tijuana, estábamos abriendo Tijuana en el ochenta también. Entonces, ya se va a la Tijuana de planta, más que a Nogales. A Nogales fue a conocer. Se va a Tijuana y él abre Tijuana. Aunque era de acá, de la comunidad de nosotros, él abre Tijuana para aprender el negocio. Se abre Tijuana y ya que se abre y queda abierto y todo, ya Humberto va como un, como ahí, como una navaja. Y nos habla, este, Pancho, tengo tres locales que me parecen buenos. Vengan para que lo vean para escoger uno. Y fuimos Jaime y yo. Ahí llegamos. Nos llevó por la Brooklyn, este de Los Ángeles, barrio mexicano. Y vimos uno. Y sí, barrio mexicano, pero eran mexicanos de seis, siete generaciones que no traen mucho la cultura o las comidas de acá. Porque son de muchísimos años, ¿sí? Este, yo estaba buscándolos, más bien los recién llegados, dos, tres años. Entonces, vimos otro punto que fue el de la calle Alvarado, muy cerca del centro de Los Ángeles. Alvarado y muy cerquita de Wilshire, una avenida grande, enseguida el Parque MacArthur. Ese me gustó mucho porque vi yo en las dos banquetas muchos mexicanos que caminaban. Dije, no, aquí. Aquí es. Y vimos otro, vimos otro, pero que tampoco calificó mucho. Entonces, nos decidimos por ese. El local chiquito, pasamos el planos, 34 asientos, sin drive-thru. Un estacionamiento muy limitado porque un centrito con ocho tienditas o diez que vendían empanaditas. Otro, un notario, no sé qué, cosas así. Y el pollo loco, sin autoservicio. Ahí. Y el 8 de diciembre de 1980 abrimos ese plan. Los Ángeles. Los Ángeles. ¿Qué pasa con los registros de marca en Estados Unidos y todo eso? Los habíamos registrado ya. Ya tenía toda esa parte muy... Ya todo en regla. Y también da un trancazo en Los Ángeles. El pollo loco internacional se llama esa compañía. Arranca, teníamos dos mil pollos para ese día. Mil vendidos y mil regalados. Porque en Morelia, que fue el tercer negocio, el pollo loco que se abrió, Jorge Humberto inventó el dos por uno para darlo a conocer, para que la gente fuera. Y en un avión tiró volantes, como diez mil o veinte mil volantes. El domingo, tanto, tanto, el pollo loco, otra dirección. Dos por uno. Pague un pollo, cuarenta pesos y llévese dos. Y pues las colas de gente. Entonces, ahí tengo que dejar una lecita rapidita. Estaba yo en Morelia una vez. Y estando en el comedor, llega Jorge y me dice, Pancho, hay que movernos. Y todos los clientes que están aquí, por favor, pare de tantito, vamos a mover las mesas. Y entraron como veinte mulas cargadas de carbón. Porque no había otra forma de entrar para dejar el carbón atrás. La descargaron. Y se quedaron adentro. Ya volvimos a poner las mesas. Y ya que la gente iba a comer, ya que tenían que salir. Pero para meter así, era urgente lo que estaba en la calle. Nunca tomamos fotos ni nada. A lo mejor va a la pena un día tomar fotos, ponerles como recuerdos y algo así. Ahorita lo vemos muy fácil con esta apertura a través del tratado de comercio, de todo, de los proveedores. Es muy fácil ahorita conseguir por todos lados. Pero en esa época era muy difícil poder tener ese contacto, surtir pollo para toda la república, para Estados Unidos. O sea, era un mundo de trabajo. Era muy difícil. No las ingeniamos como podíamos. No las ingeniamos como podíamos.